hola mi gente gracias por ver un nuevo vídeo de tecno info rd el día de hoy hablaremos del próximo galaxy note 21 ultra que podría venir con la cámara delantera para los selfies debajo de la pantalla antes de empezar quiero pedirte a ti que estás viendo este vídeo y que aún no te has suscrito a nuestro canal de youtube que te suscribas y nos apoyes para seguir creciendo en esta comunidad tu apoyo es muy importante para nosotros ahora sí después de la intro comenzamos para el si es 2021 que se está celebrando en estos momentos vía online samsung ha lanzado varios vídeos incluyendo uno dedicado a su programa de reciclaje galaxy up cyclins la sorpresa se dio cuando se notó un smartphone inusual en el vídeo que aún no ha sido presentado oficialmente por el fabricante coreano y el mismo podría ser el galaxy note 21 ultra el sitio web les go digital llamó la atención sobre el smartphone que apareció en el vídeo por ser este un smartphone indefinido que no tiene recorte ni un agujero para colocar la cámara frontal de los selfies siendo lo más probable que utilice una cámara oculta debajo de la pantalla que samsung ha estado desarrollando y de la cual ya hemos visto varias filtraciones la fuente también sugirió que veremos un diseño de este tipo en el galaxy note 21 ultra esto es compatible con los bordes redondeados de la pantalla ya que se espera que el galaxy note 21 ultra tenga la mejor tecnología en su pantalla como pasa año tras año con la serie note además sabemos que el galaxy note 21 ultra llevará el último procesador cual con snapdragon 888 y tendrá 12 gigas de ram y 256 gigas de almacenamiento interno con lo último en cuanto a conectividad todo potenciado por su lápiz óptico y su capa de personalización samsung one y 3.0 basada en android 11 se espera que el samsung galaxy note 21 ultra sea presentado para el mes de octubre de este año y que samsung traiga lo mejor en cuanto a tecnología en su smartphone de más alta gama mi gente hasta aquí este vídeo del día de hoy espero que sea de tu agrado si es así no olvides darle like y compartirlo en tus redes sociales síguenos en nuestras redes sociales que son facebook twitter e instagram como tecno info rd y suscríbete a nuestro canal de youtube y activa las notificaciones para mí fue un placer estar con todos ustedes yo soy moisés aldívar para tecno info rd hasta la próxima